Estamos invitados como parte de la universidad a participar del Festival de Instalación de Software Libre que se va a dar en Córdoba este 22 y 23 de abril. Se caracteriza por ser un evento de entrada libre y gratuito, primero estén todos invitados a participar y después es un espacio donde se van a estar compartiendo no solamente instalaciones de software sino también un montón de otras actividades como charlas y talleres que tienen que ver mucho con nuestra relación con la tecnología pero también con la cultura libre. Y cuando decimos cultura libre o software libre no decimos que sea algo gratis, algo gratuito sino que en realidad está enfocado en que tengamos libertad para usarlo, compartirlo, para distribuirlo, para modificarlo si hiciera falta. ¿Y en qué actividades van a estar participando ustedes? ¿Qué aportes van a brindar en ese encuentro? Bien, nosotros vamos a estar participando en una de las charlas que se va a dar por la tarde del sábado 22 que también se va a transmitir en vivo por la página de la FLISOL que es cordoba.flisol.org.ar por si alguien nos quiere ver y también pueden ver las otras charlas que se van a dar. Vamos a estar presentando nuestro proyecto de cátedra libre. Nosotros tenemos un grupo aquí en la universidad que estamos empezando a pensar una cátedra libre de soberanía tecnológica para que podamos repensar nuestra relación con la tecnología y darnos cuenta de qué usamos, cómo lo usamos, para qué lo usamos, ser un poco más conscientes de las decisiones que tomamos cuando usamos la tecnología y también bregar por estas libertades y que otras personas se puedan acercar a discutir y reflexionar con nosotros. Por ahora la cátedra es un proyecto pero ya lo estamos escribiendo y la idea un poco de esta actividad es presentar esta propuesta a la comunidad en general. ¿Y cómo surgió la posibilidad de trabajar sobre un proyecto concreto de cátedra libre? Bueno, nosotros tenemos los ejemplos de otras cátedras libres que se están dando acá en la universidad y en otras partes del país. Tenemos como referente a la CARISA, que es la cátedra libre de soberanía alimentaria y también está la cátedra libre de derechos humanos que también se creó en humanas hace poco. Entonces junto con otros compañeros que son parte del departamento de filosofía y con otros compañeros no docentes estamos ahí en la búsqueda de crear también nuestro espacio. Nosotros ya venimos haciendo un montón de actividades que tienen que ver con esto mismo pero no teníamos ningún marco legal, entonces decimos, bueno, ya que existen otras cátedras libres de otras temáticas, nosotros también podemos generar ahí un espacio para hablar, reflexionar y por qué no soñar con un observatorio de soberanía tecnológica en un futuro. Por último, profesor, recuérdenos entonces el día y en qué lugar se va a estar realizando el FLISOL. Bien, va a ser el 21 y 22 de abril. Hay varias actividades que son online que se pueden encontrar en cordoba.flisol.org.ar. El viernes tenemos torneo de videojuegos para aquellos que les gusta jugar y el sábado tenemos estas actividades que van a incluir incluso suelta de libros, intercambio de hardware, libre feria, las charlas, los talleres e incluso una fiesta al final que va a ser en Córdoba Capital, en la Facultad de Ciencias Económicas de la UNC y en la Feria Agroecológica.